Un gente de mierda, lo más bajo. Solamente me sacaron porque les estaba ganando en Azteca. Apenas se soluciona una cosa y ya viene otro contratiempo. La vida no deja descansar a Laura Bozzo. Hace poco se reveló que la orden para que se la llevaran a las instalaciones de la policía fue suspendida. Pero ahora se revelaron unos polémicos audios donde la conocida señorita Laura se va en contra de México y de su gente. De verdad es una verdadera pesadilla vivir acá. Es una verdadera pesadilla. Estas grabaciones se dieron a conocer a través del programa de Elisabeth Stein y Javier Seriani Chisme No Like. Ellos señalaron que de una vez por todas deseaban desenmascarar a la señorita Laura y que esto lo querían hacer frente a todo el mundo. En el material claramente podemos escuchar como Laura Bozzo se ve en contra de México, de su gente y de varias celebridades. Al igual que en contra de Televisa, empresa donde ha trabajado durante varios años. En este material podemos escuchar como Laura se dice inconforme con Televisa, con Pepe Bastón, su esposa Verónica Castro y hasta la conductora Yolanda Andrade. Sin embargo, Laura dice que ella aguantaba vara porque debía trabajar y generar rating para que no la sacaran de la empresa. En uno de los audios, Laura se fue en contra super fuerte de Pepe Bastón y también de su esposa Eva Longoria. En pocas palabras, ella dice que debido al éxito tan grande que tenía, a ella nunca la quisieron. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de mi círculo. A ver, no nos hagan un p******. Asimismo, Laura dijo que Televisa tuvo muchísimo éxito gracias a los programas que ella realizó. Que ella se esforzó para que así sucediera y no porque la empresa de San Ángel le haya dado su apoyo. En este mismo material, la presentadora peruana se va en contra de Yolanda Andrade por hablar acerca de las supuestas preferencias de Verónica Castro. Laura decía que Verónica le dejó unas enormes ganancias a Televisa y que aún así la empresa decidió apoyar a Yolanda. Pobrecita, y entonces el marido la dejó y entonces se vit***, ya no m*** es. Finalmente, la gota que derramó el vaso en este audio fue cuando Laura se va en contra de Adamari López y la señala por casi casi haber dado a conocer que ella tenía una enfermedad terminal. Recordemos que a la actual conductora del programa Hoy Día, Adamari López, le fue diagnosticada una enfermedad terminal en la mamá en 2004. Al poco tiempo, su entonces esposo, el exitoso cantante Luis Fonsi, terminó pidiéndole el divorcio. A Laura Bozzo le sucedió algo muy similar, pero a ella le detectaron la enfermedad terminal. En el 2017, Yo estuve m***, estuve c***, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a victimizar. Por si esto no fuera suficiente, los presentadores de Chismen lo Like afirmaron que al dar a conocer estos audios, recibieron una enorme advertencia por parte de Cristian Suárez, expareja de Laura Bozzo. Supuestamente, él les dijo que debían de censurar este material. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.